Cuando se escuchó todo, llegó José Manuel y dio la orden de limpiar todo, retirar los vidrios y quitar la alfombra que estaba afuera del baño donde cayó Aristóteles. Les ordenó limpiar la escena con frases como, muévanse hijos de su madre, saquen la alfombra de ahí, tienen tres minutos para terminar hijos de su caramba madre, apúrense a quitar las cámaras o sobre la alfombra, llévatela a quemar, no me importa a dónde, le dijo al guardia, Omar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Ofensor La Verdad. Hoy vamos a platicar acerca del seguimiento que le estamos dando a lo último que se ha ventilado del caso Aristóteles Sandoval. Habíamos hablado de todos los nexos que tenía el, digamos, el autor intelectual o al menos el que coordinó lo que ocurrió y bueno, aparecen fotos con Alfaro, aparecen fotos con el Canelo, que sería uno de los principales sospechosos, con Palazuelos, con Samuel García, su esposa Mariana, también con la nueva que se filtró fue con Colosio, el presidente municipal de Monterrey y otros actores políticos como Fox, Marta Sagún, que de alguna manera tenían un interés muy particular en que se deshicieran de este gobernador o ex gobernador en ese momento. Vamos a platicar también cómo transcurrió la primera audiencia donde se revelaron más datos interesantes, como por ejemplo, que este sujeto detenido, el Manu Vaquita, el dueño del restaurante donde ocurrió el incidente, le organizaba las vacaciones a estos personajes políticos que les comenté, en especial a Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, Alfaro, al propio Aristóteles, etcétera, etcétera, o al propio Canelo. Vamos a empezar con la información, esto es lo nuevo que ha salido, los planes del Manu Vaquita, operador, era un operador, ya no estamos hablando de que tenía ligas, sino que era un operador, que era deshacerse de Aristóteles y apoderarse de la Ciudad de México, y fue ubicado como un cabecilla, es definido como objetivo prioritario por lo ocurrido al exmandatario. Dice, desde hace tres meses, el hombre, bajo el alias de Manu Vaquita, representaba un foco de atención especial para la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, debido a su peligrosidad y presunta relación con Aristóteles Sandoval. Mientras los investigadores activaban su radar para localizarlo, este sujeto, identificado con el nombre de José Manuel N., el operador de este grupo, libraba una batalla en la Ciudad de México, que reslleaba debido a los conflictos entre los grupos asentados en esa zona. Según información de inteligencia, la ruta predilecta del Manu Vaquita eran los lugares de dominio de la Unión, también la Roma, Condesa y Zona Rosa, a donde pretendía intervenir restaurantes, gasolineras y, sobre todo, antros y cantinas, que era, pues, finalmente su fuerte. En Puerto Vallarta tenía varios lugares así, en ese mismo giro. Y ustedes saben que en esos lugares se mueve mucha mercancía. Este sujeto formaba parte de la estructura interesada en expandir sus redes a la capital mexicana. Como varios de los cabecillas, el Manu Vaquita tiene intereses en lo empresarial, pero lo que se presume era dueño de algunos negocios, entre ellos el restaurante Bar, donde ocurrió lo de Aristóteles Sandoval. Luego, dice, se descabecharon en Puerto Vallarta, donde ahí tiene mucha presencia y dominación. El político del PRI recibió varios en la espalda, en el baño, del restaurante del Manu Vaquita, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, este líder participó en las heridas. José Manuel fue detenido este fin de semana, gracias a una serie de escuchas telefónicas y seguimiento personal. En la rueda de prensa, finalmente fue vinculado a proceso. Y, bueno, pues, de momento todavía no está muy esclarecido qué es lo que pasaba, porque en Jalisco el hombre tenía manga abierta para hacer y deshacer, tan es así que jamás fue incluido dentro de alguna carpeta de investigación, ¿sí? Entonces, por todo esto, pues es por demás sospechoso. ¿Cómo es posible? Vamos a empezar a ver las imágenes de nuevo. Aquí vemos a los cuatro fantásticos. Samuel, Mariana, el Canelo y Alfaro. Estos son los hombres clave en este asunto. Todos ellos ligados a, pues sí, a organizaciones criminales, sobre todo el Canelo, que es precisamente el que se le ligó al grupo que acabó con el Manu, bueno, con el Aristóteles Sandoval. Bueno, hay que recordar que el Canelo es muy amigo y era socio del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, hoy detenido, ¿sí? Precisamente por ligas con la delincuencia. Y aparte, su fundación que tenían entre los dos, pues fue investigado por Estados Unidos por lavar dinero. Bueno, aparte de que el Canelo le tiene que dar el 11% de sus ganancias a Roberto Sandoval. Entonces, bueno, pues aquí está la foto. También habíamos hablado de que tenía fotos con Alfaro, con Mariana Rodríguez, con el Canelo, otra con el Canelo. Es el mismo sujeto. Otra con Mariana Rodríguez, otra con Fox, Marta Zagún, ¿sí? Entonces, estas son las fotos que les mostraba. Ahora se filtra lo que ocurrió en la audiencia, precisamente donde se le vinculó al proceso a este hombre. Vamos a ver, dice aquí, fue imputado por lo ocurrido a Aristóteles Sandoval y por encubrimiento. Luego dice, el caso fue asignado al juez Luis Ignacio Ceja. La audiencia se retrasó hasta iniciar las dos y media. Luego dice, la esposa del exgobernador, Lorena Jassibe, designó al abogado Javier García como su asesor jurídico. No se apersonaron ni familiares de la víctima ni del imputado, quien apareció con la misma ropa negra con la que fue detenido el domingo en la Ciudad de México. Manu Vaquita en todo momento se mostró tranquilo. Le fue asignado al defensor de oficio Bruno Gilberto Peña. Hubo demora para iniciar ante el amplio expediente que le dieron solo seis horas antes. Primero se haría imputación y después por encubrimiento. Hablando sobre la imputación por homicidio con alevosía y ventaja, se mencionó que dos testigos aseguran que fue José Manuel quien dejó ingresar al bar al hombre que acciona el equipo táctico y la mujer que lo acompañaba sin traer el código de vestimenta del lugar. Ustedes saben que hoy en día en estos restaurantes, bares y antros, pues es muy común que se fijen cómo va uno vestido para ver si tiene un privilegio de entrar. Dice, el hombre y la mujer vestían de manera informal el pantalón de mezclilla y camisa azul y ella mezclilla y sudadera gris. Testigos aseguraron que José Manuel S. dio la orden para que no se les revisara cómo dictaba el protocolo de seguridad. Luego dice, del delito por encubrimiento, tres testigos señalan a José Manuel de dar las instrucciones de limpiar y destruir cualquier rastro de evidencia de lo ocurrido al exgobernador. Y por supuesto, la mayoría de ex trabajadores del lugar y la santa que es un famoso antro que creo que también hay en Ciudad de México, pero no estoy seguro. Fiscal Jessica Alvarado argumentó que si José Manuel no hubiera permitido al hombre y mujer quienes tenían una orden de aprehensión pendiente ingresar al bar, no hubiera tenido probablemente el lugar, lo ocurrido al exgobernador, pero se les dio un trato distintivo sin cumplir con vestimenta y sin ser revisados. En el dato de prueba 41 se apuntó que el guardia de seguridad del acceso principal del Distrito 5, de nombre Alex Ulises, observó desde un primer momento que los prófugos de la justicia, el hombre y la mujer, no cumplían con etiqueta adecuada, pues ambos vestían mezclilla, camisa informal y una sudadera gris en el caso de ella. Al llegar, preguntan directamente por Manu y los atiende la gerente de nombre Brisa, momento en el que se escucha que no se les iba a revisar como indicaba el protocolo de seguridad. Lo anterior lo confirma la versión de otra trabajadora de nombre Belén quien comentó sobre la vestimenta y el ingreso sin inspección por encomienda del imputado. El cantinero del bar Oscar coincidió sobre la pareja que estaba sentada en Navarra sin vestir formalmente, para lo cual se necesitaba autorización. El cantinero narró a la fiscalía que cuando se escuchó todo, llegó José Manuel y dio la orden de limpiar todo, retirar los vidrios y quitar la alfombra que estaba afuera del baño donde cayó Aristóteles. Los extrabajadores José Berardo, Abner Abraham, Omar Alexis, Andrea Lisbeth y todos los que aquí se mencionan, declararon desde enero de 2021 a la fiscalía cuando fueron acusados por encubrimiento y sentenciados que José Manuel les ordenó limpiar la escena con frases como, muévanse hijos de su madre, saquen la alfombra de ahí, tienen tres minutos para terminar, hijos de su caramba madre, apúrense a quitar las cámaras o sobre la alfombra, llévatela a quemar, no me importa a dónde, le dijo al guardia, Omar. Los meseros concordaron que después de limpiar la escena, quitar la alfombra, limpiar los vidrios y arrancar las cámaras de videovigilancia, José Manuel S. los convocó al área de la cocina donde se subió a la mesa del chef y les dijo, si les preguntan, ustedes no saben nada. No limpiaron nada, solo escucharon un tiro, se agacharon y no vieron nada. Posteriormente les dijo que se podían retirar. Al día siguiente se enteraron que fue la escena de lo ocurrido a Aristóteles Sandoval. La mañana siguiente la gerente del Distrito 5 de nombre Brisa los mandó llamar en las asimilaciones de Univa, que es la universidad, donde les dijo que Manu les mandaba decir que todo sigue igual, que no sabían nada ni limpiaran nada. En el dato de prueba 30 de la entrevista a Armida, quien vendía dulces fuera del baño del Distrito 5, el MP comentó que ella vio el momento en el que el hombre y la mujer se dirigían hacia donde bajaba un cliente de media coleta, en este caso Aristóteles. En ese momento Armida escuchó los tiros, corre al baño y se encierra. Posteriormente llegó Manu y les dijo a todos que limpiaran. Ella también fue la que identificó al hombre y a la mujer como quienes fueron detrás del exgobernador. Un mesero de la Santa de nombre Cristian observó a José Manuel S. a bordo de una camioneta de arredilas para después sacar una alfombra del bar y echarla a la caja. Pregunta a quién se va a manejar estándar. Cristian le dice que él y él ordena llevársela a quemar. El mesero al día siguiente se entera que fue un acto bastante fuerte y declara a la fiscalía que todo lo hizo por órdenes del dueño del bar. No sabía lo que pasaba. Otra de las empleadas del Distrito 5 de nombre Abigail refirió que también vio al hombre y a la mujer sentados en Navarra a solo unos metros de Aristóteles Sandoval. Lo volteaban a ver constantemente. Después escucha todo y observa que sacan herido al exgobernador. Abigail se esconde en un pasillo cuando los clientes comienzan a retirarse tras los tiros. José Manuel S. les grita. ¿A ustedes no? ¿Qué pasó? Y es cuando les ordena limpiar todo y después acuerdan no decir nada. Presentó evidencia de cámaras de videovigilancia recuperadas que grabaron a Manu dando órdenes, retiro de cámaras y limpieza de escena. Queda grabado un momento de lo ocurrido al exgobernador a quien tiran por la espalda y lo llenen con arma sin toda la acción de abdomen. Finalmente el juez dictó prisión preventiva oficiosa y ahí termina el hilo de Twitter que les estoy mencionando. Aquí vemos otro comentario. Dice, uno no quiere pensar mal pero curiosas las amistades de Movimiento Ciudadano. Samuel García y Mariana Rodríguez cercanos a Manu Vaquita señalado por lo del exgobernador Colosio, amigo de Roberto Sandoval acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Obviamente es una foto de 2014 ya tiene mucho tiempo pero pues vemos finalmente los nexos de Roberto Sandoval con el Canelo que termina por ser todavía el hombre que todavía no sabemos pues cómo fue que terminó involucrado en este asunto. entonces pues bueno aquí vemos que ya tenía confrontaciones Aristóteles con este hombre luego vemos también que él pues siempre fue un hombre que favorecía desde diputado local a Sinaloa de hecho se le encontró en la libreta de un hombre que escabicharon afuera del estadio Jalisco y en su teléfono ahí encontraron que la última llamada que había hecho este sujeto desde el estadio fue el entonces diputado local Jorge Aristóteles Sandoval entonces pues el asunto está bastante curioso bastante raro bastante sospechoso bastante misterioso creo yo que hay mucha tela todavía por cortar no creo que la llegamos a saber toda al menos pronto pero pues esperemos que al menos sí sepamos por qué se tienen que deshacer del exgobernador sé que trabajaba para otro grupo pero pues por qué todos los demás tenían fotos con ese hombre ya sé que les organizaba las vacaciones pero habrá que ver amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmona nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre